Hola, muy buenas tardes para todos. La cama es para el descanso y la intimidad. Otras actividades como comer, ver televisión, trabajar en el computador, hacen que nuestro cerebro entienda que la cama es para estar despiertos y de ahí van a derivar trastornos del sueño, fuera de eso problemas digestivos. Y piensa en esto, la atención no va a estar en los alimentos, entonces va a terminar comiendo más de la cuenta con las respectivas consecuencias. Comer en la cama es una costumbre frecuente. Ay, eso es riquísimo. Sí, de vez en cuando. Pero ingerir alimentos estando en la cama no es lo más recomendable, como explica el neurólogo especialista en sueño, Marco Venegas. Cuando hacemos actividades que requieren vigilia en la cama, le estamos mandando un mensaje a nuestro subconsciente, un mensaje muy claro, y es que la cama es un sitio para realizar actividades que requieren vigilia, como ver televisión, como leer, como escuchar música, como comer, con el tiempo el mensaje lo entiende muy claramente el subconsciente y nos empieza a despertar en la cama, porque él simplemente está reproduciendo lo que nosotros le dijimos, la cama es un sitio para estar despierto. Pero no solo se come en la cama, muchos le suman ver televisión. Viendo televisión normalmente, por la comodidad. De pronto sí por la pereza, pero tal vez no sea muy continuo. Entonces el tema es muy interesante que uno esté viendo televisión o escuchando música se lo lleva para la cama. Es decir, el mensaje le llega doblemente fuerte al subconsciente, la cama es un sitio para estar despierto. Por lo tanto, pueden aparecer problemas del sueño, pero esa no es la única consecuencia de este hábito. Cuando comemos en posición acostada se favorece el reflujo gastroesofágico. Si el estómago está lleno en posición acostada, es probable que el contenido gástrico ascienda nuevamente hacia el esófago. Por eso lo mejor es tener un espacio para cada actividad y reservar la cama solamente como sitio de descanso. Además, recuerden darle tiempo a la digestión, no es comer e inmediatamente acostarse a dormir. ¡Gracias!